Te exaltamos, te exaltamos, levantamos manos en adoración Se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sanaltecido Señor Nombre sin igual, el nombre de Jesús, Jesús Te exaltamos Dios, sobre todo eres Tú No hay nadie como Tú Te exaltamos, te exaltamos, levantamos manos en adoración Se rompen cadenas y huye el temor, levantando tu nombre, sanaltecido Señor Jesús, Tú eres digno de toda nuestra oración Toma el trono de nuestras vidas y reina nuestras mentes y corazones en poder Señor Sobre toda la tierra, reina su majestad Toma tu lugar, toma tu lugar Sobre toda la tierra, reina su majestad Toma tu lugar, toma tu lugar Toma tu lugar, toma tu lugar Toma tu lugar, toma tu lugar Señor Kabbalaj, toma tu lugar Señor, ven y toma tu lugar Jeje encantamos, jeje encantamos Ve encantamos y levantamos manos en adoración Se rompen todas las calderas y huye el temor Levantando tu nombre, será crecido, oh Señor Te exaltamos, oh, oh, oh Te exaltamos, Señor Te exaltamos, junto al signo Te exaltamos, oh Señor Te exaltamos, levantamos manos en adoración Se rompen caderas y huye el temor Levantando tu nombre, será crecido, oh Señor Será crecido, oh Señor Levantando tu nombre, será crecido, oh Señor